El Ateneo Arriaca de Marcha Malo está de celebración. Diez años se cumplen desde su apertura. Fue la primera apuesta de infraestructuras del Ayuntamiento del municipio tras su constitución como independiente en el año 1999. Espacio de reunión para todos los colectivos culturales. Este pasado domingo la ciudadanía se reunía en el Ateneo para disfrutar de actuaciones musicales interpretadas por la banda municipal, de espectáculo de danza, clubes de lectura y de teatro. Espectáculo variado en un ambiente familiar concebido para ser un homenaje a la trayectoria de la Casa de la Cultura, en la que alguna vez los marchamaleros han pasado por sus tablas o disfrutado con la programación de todos estos años. Un éxito, según destacan desde el consistorio, desde un espacio actualizado a los nuevos tiempos, porque el espectáculo también pudo seguirse en directo desde el canal de YouTube, donde se registraron 270 visitas. Lleno total para una cita cultural en el municipio en la que no faltó broche final de excepción. Cumpleaños feliz con tarta para celebrar los 10 años de un espacio muy querido por todos los vecinos de Marcha Malo. Música 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 ¡Gracias!